Hola, soy Martín Fitt, campeón de Europa, campeón del mundo de maratón y también premio píceps de Asturias. Y yo corro porque es mi, aparte de ser mi modo de vida, es lo que más me hace feliz y me hace estar vivo. A mis 52 años llevo una trayectoria de más de 35 kilómetros, kilómetros y va a decir años corriendo, más de 250 mil kilómetros corriendo y a mí lo que me motiva es el seguir. Yo nacido ¿para qué? He nacido para correr, me siento una persona muy privilegiada porque sepa que he nacido. Hay muchos que saben para qué han nacido y no se pueden dedicar a lo que ellos hubieran querido, pero yo he nacido para correr, maratón y me siento una persona privilegiada. A los que vais a correr el día 13 de diciembre la carrera de las empresas, os diría que trabajo en equipo es un buen lema, pero el día 13 tienes que correr tres por equipo, llegar juntos, adaptar el ritmo y intentar ganar a vuestros compañeros de empresa. Y si podéis ganar a los otros compañeros mucho mejor. Y os recuerda, trabajo de equipo. Martín Fitt que ha cogido muchas veces solo, pero detrás de él ha tenido equipo. El fisio, el masajista y la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!